Hola chicos, hoy día vamos a continuar con la clase número 17 sobre paralelismo funcional. Entonces en la clase anterior, que vimos la parte 1, habíamos revisado los tres primeros puntos, que era la computación paralela, los conceptos generales de paralelismo y cómo escalar el rendimiento. Después vimos en particular paralelismo y concurrencia, definiciones que es importante tener claro. Y después entramos a lo que es el paralelismo funcional, que es cómo el paralelismo emerge desde el paralelismo funcional de forma natural. Entonces, pasando rápidamente, esto fue lo que revisamos. Y sobre el paralelismo funcional terminamos viendo todo este diagrama que ilustra cómo se diferencia el camino que tomamos desde la programación funcional para lograr paralelismo versus el camino que tomamos con la programación imperativa hacia el paralelismo. Entonces, el concepto diferenciador es que nosotros en la programación funcional, incluso yéndonos en un ámbito paralelo, nosotros tratamos de mantener el determinismo y de hecho lo mantenemos. El determinismo se mantiene. Mientras que en un paradigma imperativo, a veces el paradigma hace que las soluciones generadas o el producto final sea un programa que se comporta de manera no determinística cuando se corre en paralelo. Y eso lleva a todos los problemas que vimos, como deadlock, race conditions, y una serie de otros problemas que pueden haber por concurrencia. ¿Ok? Por alguna concurrencia que no ha sido del todo solucionada. Ahora, yo quisiera aclarar que no es que sea imposible solucionar esos problemas en el ámbito clásico, sino que es más complejo. Mientras que acá, al ser más limpio el diseño de una solución, es mucho más fácil y natural lidiar con estos problemas, por lo tanto, por eso se evitan. Desde un principio se evitan. Entonces, en vez de generar un problema y solucionarlo, un problema de competencia, simplemente se evita en el paradigma funcional. Bueno, entonces, habíamos quedado hasta acá, y ahora a continuación vamos a ver formas de lograr paralelismo en Haskell. Y vamos a ver básicamente tres formas, pero que se agrupan en las primeras dos versus la tercera. Y luego vamos a terminar dando algunas ideas principales sobre los tipos de paralelismo y cuándo convendría pensar de una manera o de otra manera en cuanto al paralelismo de datos o de tareas. Entonces, Haskell paralelo, primero que todo, involucra mucho entender cómo ocurre la evaluación en Haskell. Porque recordemos que la evaluación es perezosa, y por lo tanto, no es tan trivial pensar en evaluación como cuando pensamos en un programa imperativo y estricto. Entonces, en este ejemplo que se da acá, si nosotros simplemente definimos que una operación como x igual 1 más 2 y quisiéramos saber si el cómputo se realizó o no se realizó, nosotros podemos hacer lo siguiente, que es consultar el estado, el estado evaluado, el estado de evaluación de la variable x ocupando la función sprint, que solo está disponible en GHCI. En este caso, como Haskell es lazy, nos retorna que x aún no es nada concreto, aún no ha sido evaluado. Y bueno, si nosotros hacemos otro ejemplo, supongamos que hacemos una tupla con x que no ha sido evaluado, y acá se le hizo un swap, solo para ilustrar un ejemplo un poco más elaborado, y consultamos z, nuevamente no está evaluado. Entonces, introducimos un comando, ahora vamos a introducir uno que se llama sec, una función. Y sec lo que hace es que recibe dos parámetros, expresión 1, expresión 2. Y lo que realiza es que va a evaluar la primera expresión antes de evaluar la segunda. Entonces, existe un truco en el estado de la artes en Haskell, que es que sec se puede ocupar para forzar la evaluación de una expresión. Y se hace justamente como está aquí. Entonces, en el caso de z, volviendo a z, que todavía no está evaluado, si nosotros hacemos sec, z, con texto vacío, es como una expresión vacía en el fondo, va a retornar la última por parte de lo que es la definición de sec, pero va a haber evaluado z. Y ahora si consultamos z, ahora z es una dupla que solamente tiene pendiente evaluar las dos componentes de su estructura. Y si ahora continuamos y hacemos sec con x, efectivamente x se evalúa y queda igual a 3. Después, si consultamos z, si fijan, queda z en una componente pendiente y el resultado. Si nosotros hacemos una vez más sec, pero ahora lo enfocamos en la primera componente de z, podemos evaluar z también. Entonces, ahora si notamos bien, cuando nosotros hicimos sec de z, no se evaluó completamente toda la expresión completa, sino que se evaluó, y pongan atención a este segundo punto aquí, solo se evaluó el primer constructor. Pueden entenderlo eso como la primera capa de evaluación, que era como pasar de nada a saber que hay una dupla de dos componentes. Y esa evaluación es la que hace sec. Y esa evaluación tiene un nombre, que se llama una evaluación en weak head normal form. ¿Ok? Recuerden bien ese nombre, weak head normal form, porque luego lo vamos a revisitar ese concepto. Entonces, esto es un primer acercamiento a poder controlar la evaluación estricta de una aplicación, que es el primer ladrillo para pensar en computación paralela. ¿Ok? Si queremos evaluar listas es similar. ¿Ok? Podemos hacer un map de más uno en una lista. Y si nosotros hacemos print, vamos a ver que la lista está pendiente. ¿No ha evaluado? ¿Ok? ¿Por qué hacemos print y no simplemente ponemos xs? O print xs. Porque resulta que el io de print inmediatamente fuerza la evaluación de todo. Entonces, no estaríamos como entrampando nosotros mismos. ¿Ok? No podríamos observar el estado que tiene la variable, porque la estaríamos inmediatamente forzando. ¿Ok? Entonces, con sprint justamente se logra esto, que es observar el estado sin tener que evaluarla todavía. ¿Ok? Entonces, si nosotros avanzamos la expresión, un nivel, vamos a darnos cuenta que generó una idea de lista. Una lista genérica, que es algo concatenado, o sea, un elemento cualquiera, concatenado con una lista cualquiera. Pero nada más. Nada más. Entonces, eso es Weakhead Normal Form. Se evaluó el primer nivel. Si ustedes le hacen, como para que se entienda, si ustedes hacen sec de XS con esto nuevamente, va a quedar ahí mismo. ¿Ok? No es que por cada sec vayan a avanzar un nivel más, sino que se llega hasta lo máximo que se pudo llegar, y esa es la definición de Weakhead Normal Form. Bueno, si nosotros le aplicamos length, length tiene hasta otro nivel de profundidad en evaluación. ¿Ok? Porque length, lo que necesita como mínimo, es saber cuántos elementos hay. Por lo tanto, cuando ustedes, luego de haber ocupado length, consultan el estado de XS, se dan cuenta que ahora sí se evaluó hasta tal punto de saber que es una lista de 10 elementos. Pero no interesa saber qué elementos son ni de qué tipo son. ¿Ok? Ahora, si nosotros calculamos sum de XS, ahora sí, nosotros necesitamos, ya, es por necesidad conocer la información de cada elemento. Y, por lo tanto, la lista se termina evaluando completamente. Y eso, entonces, es lo interesante de la evaluación perezosa, que tenemos que tratar de utilizarla a favor cuando nos convenga, pero, forzar la evaluación cuando necesitemos. ¿Ok? Para que la evaluación perezosa en ningún caso nos vaya a perjudicar. Entonces, habiendo conocido lo que es ciertos aspectos de evaluación y de forzar evaluación, ahora vamos a ver en detalle estas tres partes claves de lo que es paralelismo Haskell. Entonces, el primero es la moneda EVAL, que viene de Control para el Stategist. Si ustedes no encuentran esa librería que, en este momento no recuerdo si viene por defecto en Haskell, creo que sí, pero si no, se puede instalar con KABAL o con Stag, como ustedes ya aprendieron antes. Entonces, el paralelismo puede ser expresado, ahora vamos a introducir algo nuevo, nuevo para el curso, que es la moneda EVAL, que es una moneda de evaluación. ¿Ok? Y lo que tiene de interesante es que incluye un modo de evaluación que es paralelo. Y eso es lo importante, digamos, de lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, la moneda está definida de esta forma, por supuesto, entonces tiene que, por supuesto que incluye todas las operaciones de moneda, incluye el return, incluye los operadores correspondientes, y también incluye estas funciones. Entonces, monádicas, voy a partir con las primeras dos. Entonces, Rpar es una función que, dada una expresión como argumento, retorna una monada de EVAL con la expresión dentro. Y Rsec hace lo mismo, ¿ok? Pero van a estar en contextos distintos. O sea, lo que hace dentro cada función son cosas distintas. Solo coinciden en entrada y resultado. En el contrato coinciden. Y adicionalmente, entonces, estas monadas van a contener cómputo, que puede ser paralelo o no. Lo importante es que ese cómputo, por supuesto, que tenemos que extraerlo en algún momento, ejecutarlo, ¿no es cierto? Y para eso existe la función RAN EVAL que, dada una monada de evaluación, podemos obtener en fondo la expresión evaluada. Entonces, lo interesante acá es que Rpar es una función monádica que crea una avisa en el fondo que va a existir un cálculo para el línea. Mientras que Rsec fuerza evaluación secuencial, en cualquiera de los dos casos se va a evaluar en la forma Weakhead Normal Form. Eso viene definido, que no lo podemos decidir nosotros qué modo de evaluación queremos con estas dos funciones, simplemente vienen así. Entonces, para que exista cómputo paralelo, el argumento a Rpar debe ser una expresión aún sin evaluar. Que eso lo decimos por si acaso. Y un pequeño ejemplo para que se entienda. O sea, acá tenemos una función Fibonacci que ya la conocemos y tenemos un pequeño especie de holamundo Fibonacci que define en que E, el binding de E, va a ser igual a un cómputo paralelo. Este cómputo paralelo, si se fijan, es la llamada RunEval de un encadenamiento de expresiones monádicas Donde A va a contener una monada de evaluación para Fibonacci evaluado en cierto valor. En el fondo es un cómputo. Después B va a ser otro cómputo y ambos están indicados con el reparo. O sea, ambos son paralelos. Y luego tenemos que vamos a forzar ¿Ok? Vamos a forzar en el fondo que esa evaluación ocurra en ese momento. Porque eso es importante indicarlo. Que R par si bien se indicó que va a ser un cómputo paralelo no hemos indicado que se va a ejecutar en ese momento. ¿Ok? O sea, sigue siendo lazy ese cómputo con todo. Haskell todavía tiene la libertad de decidir hacerlo en el momento que se lee la gana. Por ejemplo, hacerlo cuando hagamos un print acá abajo. Por eso es que es importante hacer el RSEC. Y el RSEC en este caso se hizo para ambos. Cosa de asegurarnos de que el cómputo terminó en ambos y se hizo. Una vez que eso está hecho nosotros retornamos una tupla que es AB ¿Ok? Y ese return va a construir la monada en un contexto alrededor de la tupla entonces va a ser un EVAL de AB y como va a ser un EVAL de AB RAN EVAL justamente está recibiendo lo que necesita y lo va a evaluar todo y va a quedar el resultado en él. De hecho va a quedar la tupla y ahí se puede ver la prueba cómo se ejecuta y sale el resultado. En este caso es Fibonacci 3637 lo deje así fijo solamente para un valor suficientemente difícil como para que demore un poco de tiempo. Entonces algo interesante es que cuando ustedes ejecutan ahora primero cuando compilan hay que compilar con este argumento de Threaded y ese argumento Threaded es importante porque permite que efectivamente se ejecuten Threads en paralelo y la otra parte importante es el momento de ejecutarlo. Entonces cuando ustedes ejecuren este programa hay que dar estos argumentos que son internos para un programa en Haskell. No es que ustedes tengan que recibirlos a mano y parciarlos sino que son indicaciones en el paralelismo de ejecución. ¿Ok? Este RTS probablemente es la sigla por Runtime Settings o algo similar. Entonces lo que hacemos es que decimos vamos a abrir una sección de Runtime Settings y vamos a indicar que queremos un Thread este menos N. ¿Ok? Un Thread y se ejecuta un Thread y demoró 1.8 segundos. Después si volvemos a ejecutar pero lo cambiamos a dos Threads ¿Qué quiere decir eso? Que Fib de 37 se calcula al mismo tiempo que el otro Fib de 37. Se ejecuta por supuesto que el mismo resultado da igual en qué orden se hizo en este caso no nos importa por diseño no nos importa ¿Cierto? Porque va a estar correcto igual no hay dependencia y si se dan cuenta el tiempo es prácticamente la mitad prácticamente la mitad ¿Ok? Un poco menos de la mitad o sea ¿Qué quiere decir eso? Que la aceleración provocada es casi dos por que es lo que uno esperaría como el mejor caso ya que invirtió el doble de recursos computacionales. Bueno podemos llevar esto más allá por supuesto y podemos ocupar R-PAR para construir cómputos más elaborados entonces cuando uno ocupa R-PAR es importante entender que el argumento entregado lo que lo que hace R-PAR es que internamente construye un cómputo paralelo que se denomina Spark recibe ese nombre es como un Spark de cómputo ¿Ok? Ese queda recolectado o queda agrupado en un pool donde van a haber otro Spark entonces el principio detrás de esto es que cada Spark de este pool puede ser un cálculo que puede ser tomado o sea puede ser tomado evaluado calculado y resuelto ¿Ok? En el orden que sea esa es la garantía que tiene que haber ¿Ok? Entonces los procesadores toman estos Sparks para hacer trabajo paralelo el que se les dé la gana eso puede casi podría hacerlo de la manera que quisiera lo importante es que los haga todos ¿No es cierto? Entonces usando R-PAR ahora podemos construir uno de nuestros patrones de cómputo más comunes que tenemos que es Map entonces podemos hacer un Map en paralelo eso quiere decir típicamente que queremos evaluar todos los elementos de una lista ¿Ok? Y al mismo tiempo asumiendo que uno no depende del otro Entonces ¿Cómo tendríamos que implementar ParMap? Tendría que ser de esta forma Entonces recibimos una función que va de A a B tal cual como Map recibimos A y entregamos un Eval de B Cosa de que cosa de que en el fondo podamos llamar el el RAN Eval de antes el que estaba acá podemos llamar el RAN Eval y efectivamente hacer esta este cálculo en paralelo Entonces esta función en realidad no es tan complicada si ustedes se fijan lo que hace es que para cada para cada cómputo construye un para cada elemento de la lista ya entonces la lista está acá a los puntos a S Evalúa F de A ¿Ok? Construye una expresión donde se va a evaluar F de A pero se se expresa con el reparo ¿Ok? Y y después el paso recursivo sería llamar PARMAP con lo que queda y por supuesto con F Lo que se va a ir haciendo es que se va a ir construyendo ¿Ok? una una lista de de los de los resultados a evaluar ¿Ok? Entonces se retornan los B que son ya los Eval construidos ¿Ok? Ejercicio Bueno ejercicio usar PARMAP para aplicar en paralelo la función de Fibonacci a una lista de números Si quieren dense unos minutos aquí pongan pausa ahora y traten de hacerlo Ya Entonces la solución a esto sería lo siguiente Ustedes definen una lista de elementos numéricos porque lo que ustedes quieren hacer es aplicar Fibonacci a cada elemento de la lista en paralelo y luego bueno esta parte no es una obligación que ustedes hayan sabido como forzar la creación de la lista en el momento eso se hace con el signo peso y exclamación ustedes evalúan lo que hay a la derecha y es como hacen una aplicación de una función a lo que hay de la derecha pero lo de la derecha se va a evaluar en weakhead normal form entonces esto es un truco nomás que si ustedes hacen id que es la identidad sobre eso ustedes simplemente provoquen que se evalúe weakhead normal form lo de la derecha y y acá está realmente la respuesta a la pregunta que es ranival parmap fib y set nada más es súper sencillo y acá podemos ver que en el caso de aquí hay 6 elementos entonces hay 6 trabajos relativamente grandes porque cada uno de estos es 37 el valor que es bien elevado para el computador si lo ejecutamos con 1 con un thread demora 8.5 segundos aproximadamente si lo ejecutamos con 6 threads que es el máximo número de núcleos que tengo o sea como tengo el máximo número de núcleos que es 6 todos mis threads van a correr en paralelo cada uno se va a tomar un núcleo así que hasta ahí llega mi paralelismo en mi computador en este caso y efectivamente esto baja bastante ahora no baja en la misma correspondencia de 6 por por haber puesto 6 procesadores pero si bajó 4.33 o sea perdón el speedup fue de 4.33 el factor ok de aceleración entonces aquí aquí tenemos un problema a nivel conceptual que la evaluación se hace solo al momento de hacer el print ok solo al momento de hacer el print eso es un problema ¿cómo lo podemos solucionar? bueno en el fondo lo que estoy diciendo es que a pesar de que construimos esto run, eval, par, map, fib, set dijimos que va a ser res si nos fijamos dentro dentro de aquí no hemos puesto ningún sec ok no hemos forzado la evaluación entonces por lo tanto este texto impreso que es como computando y que se queda ahí esperando hasta que termine no ocurre simplemente pasa todo de largo y cuando llega al print ahí se queda pegado entonces en el fondo el computing sale done inmediatamente y después se queda esperando el cálculo algo que no tiene mucho sentido si queremos transmitir que algo se está calculando al usuario como output por lo tanto y eso en un escenario más complejo puede ser súper indeseado este comportamiento de que la cuestión ejecuta cuando quieren y no cuando nosotros queremos entonces la solución a esto es utilizar una nueva función que vamos a introducir que se llama deepsec entonces es como sec en el sentido de que vamos a forzar una evaluación pero es mejor que sec en este caso porque va a evaluar a normal form no weak normal form la diferencia de evaluar a normal form es que se evalúa completamente con toda la recursividad que hay adentro o toda la profundidad de evaluación ya no es una capa no por lo tanto bueno quizá en algunos casos sec es suficiente pero en este caso quise introducir el deepsec para dar a entender que se va a evaluar todo y la única línea extra que hay que agregar se fijan es esta que hay que decir que res se tiene que evaluar forzosamente antes del print y efectivamente eso ocurre entonces cuando se ejecuta ahora si se queda esperando ahí hasta que finalmente da el resultado de hecho se los puedo mostrar en vivo entonces estamos en estamos aquí y podemos hacer el programa ya bueno y ahí está el modo el modo indeseado que ejecuta e inmediatamente sale done entonces para corregir eso nosotros hacemos este cambio que les comentaba ahora si estaba en la carpeta equivocada ahora si entonces aquí probablemente ya está corregido ya está corregido vamos a revisar a ver si ya está corregido igual que como está a la izquierda por lo tanto la ejecución ahora si espera espera como corresponde y va a calcular cada uno de estos valores que toman un poco de tiempo y para ilustrarles entonces si para hacer la ilustración completa si nosotros comentamos eso compilamos de nuevo y ejecutamos y ejecutamos puedo ejecutar con do si se fijan ah bueno en este caso espera en este caso también quedo esperando déjenme ver si a ver vamos a probar nuevamente ah ya si se me olvidó que el print también lo comenté entonces ahí ahí si sería la versión y efectivamente entonces pasa lo que lo que les comentaba que eso no es para nada deseado que se ve como algo inofensivo aquí pero es la semilla para cosas muy complicadas después en una aplicación más grande ok entonces así está la solución cómo se puede controlar ahora yo después les voy en un minuto les aclaro la diferencia entre las funciones que tienen un perfijo r y las que no tienen el r ok yo creo que ya lo podrían ir sospechando es una diferencia leve ya continuamos entonces deepsec que viene de control deepsec ahí viene permite evaluar una expresión a normal form que a diferencia de antes que era weak normal form para el caso de Z entonces weak normal form y normal form son dos modos extremos de evaluación uno es evaluar la superficie que es una evaluación superficial mientras que el otro el segundo que acabamos de ver ahora es una evaluación en profundidad completa por lo tanto igual hay que tener ojo en el impacto que puede tener esto en un rendimiento en qué sentido en que sec siempre siempre va a costar orden de uno en evaluar ¿vale? pero deepsec puede costar orden de n en evaluar en el sentido de que n es una estructura con ese tamaño con esa cantidad de elementos a evaluación ¿vale? por lo tanto por eso es importante que que no es llegar y simplemente ocupar deepsec siempre sino que hay veces donde quizás uno de verdad quisiera ocupar sec o incluso ni siquiera quisiera evaluar bueno entonces todo lo que hemos visto de la monada eval ahora lo podemos combinar de una manera aún más conveniente que es combinándolo con estrategias de strategy entonces las estrategias de evaluación son una nueva componente de Haskell que estamos ahora introduciendo que le damos esta breve introducción ¿ok? para justificar su uso entonces las estrategias de evaluación son una forma de lograr paralelismo en Haskell la intuición detrás de esta idea es a través de la monada eval y a través de la definición de estrategia vamos a lograr separar lo que es el algoritmo del paralelismo entonces vamos a hacer una cosa muy conveniente que es que una cosa va a ser el algoritmo otra cosa va a ser el paralelismo que le vamos a aplicar al algoritmo y lo vamos a lograr separar cosa de que si el día de mañana queremos cambiar la forma de solucionar en paralelo un problema simplemente cambiamos la estrategia pero no no metemos mano en el algoritmo para nada y eso lo vamos a aprender ahora se da un algoritmo uno puede aplicar distintas estrategias paralelas creadas por uno una estrategia por definición es un sinónimo realmente es una función ok se hace sinónimo a una función que dada una expresión construye una monada eval ok se puede ver de hecho piensen a qué se parece esto ¿cierto? se parece a se parece de hecho a rpar y a rsec y de hecho rpar y rsec son estrategias por sí ok lo que podemos hacer ahora es simplemente construir más estrategias combinando esto entonces una estrategia recibe una estructura de datos recorre creando paralelismo rpar y rsec y luego la retorna la retorna con el paralelismo indicado ejemplo podemos crear una estrategia para evaluar una tupla A B en paralelo que hay algo parecido a lo que estábamos haciendo antes entonces ahora lo que vamos a hacer sí es que vamos a crear la estrategia de la tupla entonces ya no ya no tenemos que volver a decir cómo se soluciona una tupla en paralelo lo creamos una vez después se utiliza entonces par pair va a ser una estrategia A B una estrategia tupla y par pair lo que va a hacer es que dada una tupla como argumento va a concatenar todas estas expresiones que es evaluar A en paralelo evaluar B en paralelo y retornar A a B nada más que eso ya entonces la manera de ejecutarlo es súper conveniente que es lo que ven acá abajo aquí abajo que es si nosotros tenemos entonces una tupla con dos cálculos pendientes ahora ojo que ojo que ahora va a la operación está la operación en cada elemento de la tupla Fibonacci 35 Fibonacci 36 y lo que agregamos es un operador en fijo using y usando la estrategia par pair nada más que eso ok y lo evalúa importante indicar dos cosas la primera es que no hay nada que impida a que ustedes puedan evaluarlo como sale en la derecha como sale acá con Raneval que entre paréntesis par pair y le pasan eso con argumento esta es la manera como sin pensar tanto en la abstracción de la estrategia pero a la izquierda es pensando como en una estrategia donde uno separa lo que es algoritmo a la izquierda y la estrategia para la realización a la derecha entonces yo recomiendo usar lo que está a la izquierda lo claro y y bueno el otro punto importante por supuesto es que si ustedes quitan using par pair debiese retornar el mismo resultado solamente que la diferencia es que en una se indica la estrategia de paralización en la otra no se indica nada y se ejecuta en secuencial ya entonces continuamos en el en el caso de par pair que es el que está aquí el que pueden ver ahí si se fijan fíjense bien como está construido se usó una política fija que evalúa a weakhead normal form el problema de esto es que si quisiéramos evaluar a normal form tendríamos que volver a escribir otra estrategia desde el inicio como podemos solucionar esto eso es como para el programador es bien desafortunado entonces la solución estrategias parametrizadas esta idea consiste en que podemos parametrizar el uso de la estrategia para que al momento de ejecutar la estrategia podamos indicarle cómo queremos hacer la estrategia a la vez entonces a veces podemos querer distintos sabores de una misma estrategia y eso es justamente lo que permite la estrategia de evaluación parametrizada en este caso lo que podemos hacer entonces es construir una función previa que va a venir antes que parper y esta va a construir esta construye estrategias dado que recibe como parámetro en el caso de la tupla seguimos con el ejemplo de la tupla estamos definiendo cuál va a ser la estrategia para evaluar la primera parte de la tupla cuál va a ser la estrategia para evaluar la segunda parte de la tupla y si se fijan acá vienen dadas como argumentos SA y SB y vamos a retornar una estrategia AB igual que antes entonces aplicamos cada estrategia como función y construimos la tupla con las estrategias ya indicadas ahora dado esto si quisiéramos entonces ahora implementar parper entonces ahora lo que podemos hacer es simplemente decir que queremos parper como evalper de rpar y rpar o sea queremos decir en el fondo que estamos diciendo que parper es un caso particular de evalper en donde ambos casos se va a ejecutar un cómputo en paralelo que es exactamente lo que había antes pero de una manera más fácil de poder cambiarla cuando quisiéramos cambiar la estrategia ahora ocurre lo siguiente que si bien esto es una mejora se puede hacer mejor todavía así como construimos una función parametrizada para crear estrategias nosotros también podríamos parametrizar parper cosa de que de que de que podamos definir en si es que si es que rpar además de ser en paralelo quisiéramos hacerlo también en modo weakhead normal form o normal form porque en este caso es weakhead normal form para los dos obligatoriamente entonces lo interesante es que para lograr eso tendríamos que ser capaces de combinar rpar con deepsec ¿no es cierto? y eso no lo hemos visto hasta ahora ¿cómo combinar ambas? ¿cómo decir que va a ser paralelo? pero al mismo tiempo va a evaluar en normal form hasta el final entonces aun cuando logramos parametrizar falta poder especificar si queremos weakhead normal form o normal form en el caso de rpar porque si no lo hacemos por defecto simplemente va a ser weakhead normal form siempre entonces ahora introducimos una función que se llama rpar width y con esa vamos a implementar nuestra versión final de parper entonces parper va a recibir a va a recibir b como estrategias y estas estrategias vienen ya como argumento para un rpar width entonces el evalper lo llamamos con rpar width rpar width en ese caso ahora podemos decir que queremos evaluación profunda o superficial en cada caso y ahora si tenemos la función mucho más útil que como estaban las versiones anteriores entonces podemos escoger los modos de evaluación en la función parper sí ahora ahora sí podemos y cómo sería así queremos hacer evaluación completa simplemente entonces sería la tupla con las dos con las dos expresiones que hay que hacer using parper y se le da la indicación de qué es lo que uno quiere hacer por ejemplo rdipsec rdipsec entonces evaluación profunda en cada caso entonces en esta nueva modalidad indicar que evalper se mantiene sin cambio ok eso es importante ahora quizá esta parte puede confundir quizá los puede confundir y es normal cómo se mezcló rpar width y con rdipsec entonces de repente alguno le podría sacar salir la pregunta de qué problema habría si fuese si uno hubiese querido haber hecho parper sasb como igual a evalper de sasb o sea no haber ocupado rparwith ni rparwith no sé cuál hubiese sido el problema de eso piensenlo pongan pausa si quieren piensenlo y ahora viene la respuesta entonces la respuesta es que si lo hubiésemos hecho así entonces al momento de escoger deepsec rdipsec y rdipsec esto no hubiese corrido en paralelo porque no tenemos el rparwith ni el rparwith entonces ahí está la importancia del rparwith que estamos ahora estamos en la unidad del curso donde queremos que las cosas ocurran en paralelo por eso que se acompaña con eso entonces la gran ventaja de esta forma es que podemos combinar distintas políticas de evaluación para una parte de la tupla y otra para otra parte de la tupla por ejemplo podemos evaluar en weakhead normal form la primera le pasamos parper rsec y la segunda con normal form rdipsec o podríamos querer evaluar la primera componente en profundidad y la segunda simplemente hacer nada nada al respecto entonces podría ser rdipsec acompañado de r0 r0 es la la estrategia de evaluación nula que simplemente se hace cero trabajo y existe ustedes la pueden usar nomás y va a funcionar como ejercicio me gustaría que teniendo esto a mano implementen una estrategia parametrizada para evaluar una tupla de tuplas ok tal cual como sale acá abajo o sea una tupla que en cada componente tiene otra tupla entonces y pueden ser todas de distinto tipo por eso que sale a b c d piensen en cómo hacerlo pausen trabajen y ahora viene la solución entonces la solución a esta pregunta es la siguiente entonces utilizamos eval pair para construir la estrategia que llamaremos par pp en este caso entonces par de pair of pairs va a ser la siguiente recibimos las cuatro estrategias como argumento y retornamos la estrategia de la tupla de tuplas en este caso entonces son los cuatro y llamamos eval pair y lo interesante es que eval pair va a llevar estrategias a cada componente de la tupla entonces en cada componente hay otra tupla por lo tanto volvemos a llamar eval pair y empezamos a repartir las estrategias como corresponde simplemente eso y luego se pueden evaluar estas estructuras sin ningún problema y todas en paralelo o sea todas las llamadas van a ocurrir en paralelo y hemos creado una estrategia paralela para evaluar cómputo en una tupla de tuplas en esa estructura entonces eso no está simplemente limitado a hacer cálculos de Fibonacci de hecho nuestra estrategia si se fijan no hemos dicho en ningún caso qué tipo de cálculo hacer simplemente estamos indicando cómo va a ser cualquier cálculo por lo tanto esto es súper poderoso porque podrían haber aquí un cómputo súper complejo acá un cómputo súper sencillo aquí otro de otro ámbito otro ámbito distinto por eso es que ABCD cuatro cosas totalmente distintas las podemos paralelizar así que para ir cerrando la parte de estrategia entonces la función part map que habíamos implementado ya existe en realidad en control paralel strategies por eso es que cuando ustedes vieron las pruebas la tuve que poner con una comilla simple esta existe si ustedes importan esto la consultan es justamente esta esta función que recibe una estrategia recibe una función y recibe la lista y entrega la lista transformada bueno en este caso la separación es algoritmo map paralelismo evaluar los elementos de la lista en paralelo ahora similar a evalper que habíamos estaba usando para el caso del par existe una función que se llama eval list y como está definida está así eval list evalúa una lista y claro el caso nulo por supuesto que va a retornar simplemente una monada como identidad en este caso retorno solamente y en el caso donde si hay información en la lista va a aplicar la estrategia a cada elemento entonces ahí guarda el x el x prima y xs prima lo va a evaluar como lo pendiente que hay que se va a hacer recursivo aquí esto era sa no era strat eso es y luego retorna como resultado la construcción de la lista pero ya con estrategia aplicada eso es lo interesante entonces con eval list ahora podemos construir una estrategia parametrizada llamada par list y par list va a ser la misma idea que aplicamos con las tuplas ahora la primera estrategia la recibimos como argumento y aplicamos la estrategia a toda la lista entonces por eso es que se ocupa nuevamente la misma idea de rpar se construye un par list con eval list rpar de la estrategia y como lo usamos bueno fíjense en el ejemplo de abajo entonces map usamos un map de hecho fíjense que usamos un map normal como cualquiera map de fibonacci de los primeros 35 números y luego viene lo paralelo a lo que estamos viendo ahora que es utilizando la estrategia paralela par list que acabamos de crear y con la estrategia particular para cada elemento como rsec pero rsec va a ser un rsec dentro de un rpar width por lo tanto todos los elementos de la lista pueden ser solucionados en paralelo bueno las estrategias bien definidas tienen que obedecer la propiedad de la identidad es decir que llamar una expresión evaluar una expresión using s una estrategia cualquiera tiene que ser igual a evaluar la expresión sin haber indicado ninguna estrategia cuando eso se cumple se tiene una estrategia bien definida todas las estrategias de control para el strategist cumplen con esta identidad por lo tanto pueden estar tranquilos por ese lado para las estrategias custom hechas por cada uno es responsabilidad de uno hacer que esto se cumpla o sea en el fondo uno puede crear una estrategia que no cumpla eso ¿cómo ustedes se preguntan? bueno aquí lo vamos a contestar en algunos casos es posible encontrar que x using s pueda quedar generar una ambigüedad en su definición o sea quedar menos definida que simplemente haber llamado x hay casos donde eso se puede dar por eso es que es importante esta indicación que estamos hablando menos definida en este caso va a significar que el programa podría fallar y un ejemplo es evaluar una una tupla completa ocupando la estrategia r deepsec y en este caso r deepsec bueno en el modo normal primero sin haber esto es como x solamente todo esto es x o sea de hecho desde aquí es x eso es x imprime x entonces es sacar el segundo elemento de la tupla hola y si uno lo ejecuta esto funciona retorna hola a pesar de que en la primera componente estaba uno partido en cero lo hizo igual ¿por qué? porque es lazy pero si nosotros evaluamos la misma expresión diciendo using r deepsec resulta que ahora evalúa no solo hola sino que evalúa uno partido en cero y ahí se cae por supuesto entonces ahí hubo un caso donde no se cumplió la propiedad de la identidad por lo tanto hay que tener cuidado tener cuidado que estrategia usa uno ¿ok? si es que uno está si digamos si es que uno está realmente interesado en que se cumpla la identidad como resumen ¿ok? como resumen de lo que son estrategias de evaluación aquí hay una tabla que muestra cada una de las funciones que hemos estado viendo su uso y su explicación ¿ok? entonces aquí está lo que les dije les dije que les iba a contar que existe siempre una versión sec y una versión rsec entonces sec es cuando uno quiere forzar un cómputo el primero acompañado por un segundo cómputo y la lógica es que la evaluación se va a hacer la evaluación de y se va a hacer siempre evaluando x primero ok o sea x no va a poder ser evaluada antes perdón y no va a poder ser evaluada antes que x se necesita entonces indicar dos expresiones la expresión x y la expresión y pero hay casos donde uno quisiera indicar una expresión nomás decir quiero evaluar x nada más para eso entonces existe rsec solamente se entrega una expresión luego tenemos el operador signo peso con exclamación que indica lo siguiente se ocupa así una función aplicada a una expresión que es es aplicación forzada o sea aplicación perdón es aplicación con evaluación forzada de x antes de aplicar f de x ok entonces en el fondo uno se asegura de que antes de aplicar f de x x ya fue evaluada en weak head normal form cosa que nunca ha sido garantizado que eso haya ocurrido si es que uno no lo usara entonces por eso es importante por eso existe pues tenemos deepsec que es la versión profunda de sec y tenemos rdipsec análogo a como vimos sec y rsec ok y después tenemos par entonces par dice que x puede ser evaluado en paralelo con i y rpar dice que simplemente x va a ser un cómputo paralelo independiente de todos los otros y ahora vamos a pasar entonces a la ya entonces eval y strategy ofrecieron paralelismo para una estructura lazy y nos permitía a nosotros indicar cómo se va a evaluar sus partes en paralelo pero en el principio de crear una estructura lazy como base y nos permite separar el paralelismo del algoritmo permite componer estrategias en base a otra y realmente es muy elegante la manera de trabajar sin embargo a veces nosotros no queremos construir una estructura de cómputo lazy simplemente queremos tener un control más fino ya porque lazy si bien algo que es cierto con lazy es que dificulta mucho diagnosticar el rendimiento paralelo ya lo vimos simplemente con el problema de que nos estaba mostrando el momento en que calculaba entonces la monada par nos permite ser más explícitos sobre la granularidad del paralelismo y las dependencias entre cómputos y por supuesto ejecutar en el momento que decimos que va a ejecutar entonces en este modelo de programación que se puede llamar modelo de programación par así como strategy con eval era otro modelo de programación se debe entregar más detalles ese es el sacrificio que se hace que ahora debemos entregar más detalles hay que intrometerse un poco más en el cómo pero no tanto no tanto como un imperativo pero se gana más control entonces la interfaz está definida con todas estas herramientas funcionales que es un new type un aplicativo y monada para indicar cómo va a ser par entonces par es una monada y al mismo tiempo un aplicativo y se acompaña una función así como está run eval ahora está run par que dado una monada par va a entregar el resultado que estaba contenido dentro entonces un cómputo en la monada par se puede ejecutar con run par el propósito de par es introducir paralelismo necesitamos una forma para crear tareas paralelas introducimos la función fork que existe en la monada par el cómputo pasado como argumento a fork se llama hijo y quien llama a fork es el padre para poder obtener el resultado de un cómputo paralelo utilizamos un tipo de de dato que es ibar y trae sus funciones también entonces ibar es el tipo de dato que va a contener un cómputo paralelo ibar tiene la función new que que crea un par con ibar a tiene la función put que dado un ibar lo va y dado una expresión va a introducir introducir la expresión en un ibar y no va a retornar nada útil como monada par por eso que la retorna como par y vacío y el get dado un ibar retorna el un par a ok entonces juntos fork y los ibars permiten la construcción de cómputo paralelo como redes de flujo de datos y ahora vamos a ver un ejemplo se va a entender muy bien un ejemplo simple sería volver a utilizar fibonacci y calcular dos fibonacci al mismo tiempo en paralelo entonces como sería tenemos nuestro main y creamos una expresión cómputo que va a ser rampart ok y encadenamos todas estas operaciones sería creamos un ibar con new creamos otro ibar que va a ser i y j son dos ibar distintos y en cada uno le vamos a introducir el cómputo fibonacci de 35 ok a cada uno tiene un cómputo en el fondo en i y en j cada uno tiene su cómputo en un ibar y eso se llama con fork cada uno fork lo que va a hacer es que está llamado desde el main el padre y se van a generar dos dos frets hijos que van a calcular cada uno el i y el j y esto se van a calcular ahí en ese instante y luego lo que pasa es que se llama get de i y get de j y los get van a tienen dos funcionalidades primero retornan el resultado obtenido del cómputo i y del cómputo j a cada uno el que le corresponde pero al mismo tiempo esperan que termine el cómputo entonces uno se asegura de sincronizar a caramba entonces tenemos a y b y luego retornamos la suma de a y b finalmente se imprime com entonces si ustedes lo compilan esto es importante acá que hay que exponer un paquete que es menos package monad par así se compila la ejecución va a ser así entonces si lo ejecutamos con bueno con uno va a dar cierto tiempo si lo ejecutamos con dos da prácticamente la mitad muy cerca de la mitad anda muy bien en el paralelismo en este caso y de la manera en que se puede ver esto es como una red de flujo de datos ¿qué quiere decir eso? que los nodos de una red de flujo de datos de partidas corresponde a un grafo se puede ilustrar como un grafo entonces los nodos van a corresponder a for ok y los arcos corresponden a los i-bars a los new entonces así se va comunicando nodos y arcos y así se va traspasando el cómputo y comunicando los resultados así como vimos el map paralelo en eval con estrategias también lo podemos ver ahora que es map paralelo con la monada par entonces introduciremos una función spawn primero que se va va a estar antes que definamos par map pero va a ser con la que se usa y se genera el par map entonces la idea de spawn es que va a ser capaz de generar un cómputo y retorna su i-bar correspondiente entonces spawn lo que recibe es un una monada par y lo que retorna es un par pero con un i-bar dentro con la expresión puesta con un i-bar ¿qué quiere decir eso? que bueno que es dado entonces un par una monada par se crea el i-bar y internamente se se introduce bueno se extrae primero fíjense se extrae la expresión de la monada par aquí se introduce en el i-bar que esto es como un poco abrir la caja meter meter el cómputo dentro del i-bar y luego meter todo eso dentro de la caja de nuevo por eso que retorna y por eso queda así al final ¿ok? y eso es importante porque ahí quedó listo para ser ejecutado por fork recordemos cómo era fork ¿ok? fork recibe un par en el fondo ¿ok? entonces y lo importante es que al tenerlo contenido en un i-bar vamos a poder después rescatar el cómputo esa es la importancia de haberlo puesto dentro de un i-bar entonces más paralelo consiste en aplicar este spawn a cada elemento que se evalúa donde la función evalúa en el fondo entonces ¿qué quiere decir eso? que podemos partir creando un par map monádico que la función va a crear un una monada par inmediatamente ¿ok? entonces en ese caso sería así hacemos un map monádico aplicamos una composición de spawn con f cosa de que quede f pasado como argumento bueno f evaluado primero en el elemento de la lista el resultado de eso va a ser argumento de spawn justamente como queremos y después se obtiene la lista de i-bars ya con el get se aplica un map monádico de get de los i-bars ¿ok? esto funciona bastante bien aquí lo podemos probar entonces llamamos runpar de par map y aquí la función tiene que ser monádica por eso es que en vez de poner en este caso estamos sumando el mismo elemento se suma con sí mismo para dar el doble y en vez de poner simplemente x más x tenemos que poner return de x más x para crear lo monádico hay que ser un par ¿ok? y con el runpar se hace toda la evaluación ahora si no queremos un f monádico simplemente entonces es que queremos algo así de a a b entonces lo que se puede hacer es que ese return que estaba puesto en la función mejor lo sacamos de acá y lo trasladamos aquí en la composición de función entonces f evalúan su valor y el resultado que por ejemplo sería x más x se envuelve en un return y ese resultado es el input para spawn es equivalente totalmente equivalente la facilidad que era la última es que ahora podemos llamar part map como estamos acostumbrados a hacerlo que es con una función simple no monádica y ahí entrega el resultado ¿ok? otro caso una lista pero que en vez de tener datos tenga funciones entonces una lista entonces bueno en los ejemplos anteriores habíamos aplicado el paralismo a los datos particionar el problema consistió en dividir los datos ¿cierto? cada dato por separado se trataba con un problema distinto aplicando cierta f en algunos casos el dominio paralelizable no son los datos sino que pueden ser funciones o sea puede tener un conjunto de acciones a ser distintas y que hay que hacerlas todas al mismo tiempo entonces el paralelismo en este caso consiste en evaluar las funciones al mismo tiempo en vez de evaluar los inputs de datos al mismo tiempo y en ese caso la lógica no cambia se puede aplicar la misma lógica abstracta entendiendo que se puede manipular funciones tal como si fueran datos entonces podemos aplicar un parmap de una función que es una lambda que recibe como argumento una función que es la función de cada elemento de la lista y bueno acá estamos ocupando el parmap monádico es totalmente equivalente con el otro así que se retorna la aplicación de la función y con algún valor en particular la función que viene como argumento entonces lo evaluamos con rampar y nos entrega justamente la evaluación de cada función con el valor 2 2 más 1 2 por 2 4 2 menos 1 por 2 da 2 y 2 2 por 2 4 entonces en computación paralela la partición de un problema en subtareas es una combinación de paralelismo de datos y paralelismo de tareas es muy importante que ya lo vayan sabiendo las fuentes de lo que hemos visto hasta hoy son estas estas dos básicamente ok libro de Parallel and Concurrent Programming en Haskell ok de de Simon Harlow parece es excelente libro está completo en línea y los ejemplos también fueron tomados de ahí y el tutorial de la monoda par que es un documento pdf que está disponible muy bueno también entonces pregunta ¿qué usamos? ¿usamos Eval más strategy o usamos par? ¿cómo nos vamos a decidir qué vamos a hacer cuando tengamos un problema paralelizar? al paralelizar es común tener que escoger entre una o la otra y en muchos casos esto es una preferencia personal ok el rendimiento va a ser prácticamente el mismo aún así cada forma de trabajar tiene sus ventajas y desventajas y en algunos casos ustedes pueden considerar esto y tomar la mejor decisión entonces ¿qué cosa hay que considerar? son seis puntos primero es que si el algoritmo naturalmente produce estructuras lazy y eso no se puede cambiar simplemente entonces usamos strategy y evitamos usar par segundo punto si la función o sea perdón la función run par es costosa eso es un hecho ok run par es costosa mientras que run eval de strategy es gratis es muy lidianito por lo tanto si nosotros tenemos un diseño de solución con llamadas anidadas a rampar esto va a entregar una aceleración pobre de rendimiento va a ser ineficiente hay que en lo posible usar la menor cantidad de llamadas a rampar ojalá contener todo en una sola si eso no es posible entonces posiblemente entonces lo más probable es que convenga usar strategy ahora strategy por su lado permite separar el algoritmo del paralelismo que es un una ventaja muy fuerte de diseño y no se puede ignorar entonces si en una solución que ustedes están elaborando eso es muy importante vayan por strategy ahora por otro lado o sea por el mismo lado en realidad eval eval más strategy son como uno de los lados la monada eval tiene menos overhead que la monada par eso es un hecho también ok y a granularidad fina eso significa muchas tareas en paralelo cientos de tareas en paralelo piensen eval entrega mayor rendimiento paralelo que par mayor y sin embargo a granularidad gruesa entonces subtareas que son suficientemente grandes cada una como para considerarse una tarea de tamaño significativo ambos rinden prácticamente igual así que hay otra manera de tomar la decisión en base a eso luego la monada eval tiene mayores diagnósticos en Threadscope Threadscope es una aplicación que hay para Haskell que hace profiling de rendimiento en paralelo o sea hace profiling de rendimiento paralelo de un algoritmo y eval con strategies funcionan muy bien ahí y por lo que tengo entendido par no lleva tanto tiempo ahí o posiblemente no está del todo configurado para funcionar ahí y el último punto es que la monada eval rpar soporta paralelismo especulativo eso debido tiene que ver un poco por las estructuras lazy pero también por cómo rpar está construido los sparks cómo se manejan los sparks los sparks de cómputo a veces el gestor de Haskell de runtime puede ahorrar cálculos si es que se da cuenta que no se van a usar eso es especulación entonces puede puede entregar un rendimiento súper alto en base a estos logros especulativos que algo que la monada par no lo va a lograr ahora siendo bien sincero los algoritmos altamente paralelizables no caen en estas cosas de especulación usualmente siempre son cálculos intensos entonces esto no debería ser como la razón de oro para andar filtrando si tomamos uno o tomamos el otro porque van a ser pocos los casos donde el beneficio se logra a través del paralelismo especulativo ya y para terminar entonces esto es bien breve tipos de paralelismo entonces tenemos dos paralelismo de datos y paralelismo de tareas paralelismo de datos es el paralelismo donde dado un dominio este dominio del problema es el dominio de datos una matriz un vector una tabla esos son dominios de datos y sea F de D el cómputo a realizar en estos datos entonces el paralelismo de datos se define como la aplicación de F pero no en los datos como D grande sino que como en las partes en las partes en las que se dividió el problema y es la composición de todas esas partes la solución al problema la solución paralela entonces ejemplo si tenemos una simulación de ecuaciones diferenciales por ejemplo una simulación de fluido con un algoritmo como FDTD un algoritmo de diferencia finita en el dominio del tiempo entonces nosotros hacemos cálculos por cada celda del dominio y todas se hacen al mismo tiempo paralelismo de datos y eso se va llevando en pasos de tiempo paralelos en el fondo como una oleada de cálculo otra oleada de cálculo y esos son los cálculos que se hacen para el modelamiento climático la predicción de cómo va a ser el clima en las próximas horas dado ciertas condiciones iniciales eso es un cálculo intensivo data paralelo luego tenemos paralelismo de tareas entonces paralelismo de tareas o task paralelismo es cambiar la lógica y ahora cambiamos D por funciones entonces D ya no es el dominio de datos sino que D es el dominio de funciones del problema y paralelizar un dominio de funciones ya no es paralelizar el dominio de datos es subdividir esas funciones en funciones más pequeñas entonces el paralelismo de D aplicado a un stream de datos S es aplicar todas las funciones pequeñitas al mismo tiempo sobre este stream de datos el ejemplo más sencillo que se me vino a la mente es un videojuego en un videojuego estos tienen muchos agentes como procesos que están ahí o threads que están ahí levantados que están interactuando cada uno tiene una cantidad de cálculo por sí solo que podría ser data parallel por sí solo eso ya es otro cuento es una combinación pero tenemos una serie de eventos un vehículo andando colisiones el motor gráfico corriendo el motor de gameplay corriendo y todo tiene que correr simultáneamente así que ¿cuál paralelismo debemos usar? en realidad la pregunta no es esa la pregunta es ¿cuál es el paralelismo que exhibe mi aplicación? mi problema que estoy solucionando entonces y además las soluciones paralelas pueden ser una combinación ¿ok? en cierto grado de cada una no tiene por qué ser el extremo siempre el extremo de uno o el extremo del otro entonces conociendo el problema podemos saber cuánto paralelismo de cada tipo se exhibe como para poder aprovecharlo ejemplos data parallel que son casi 100% data parallel o en la mayoría data parallel integración numérica sumatorias mapeo sobre datos reducciones cómputos en ciencias básicas ¿ok? simulaciones PDE Montecarlo también la operación de filtro también se puede considerar como data parallel y casos tasks parallel bueno si se dan cuenta aquí hay como un patrón fíjense que todas estas aplicaciones son como más elaboradas son como más arriba que las que están en data parallel videojuegos servicios de una plataforma web sistema operativo antivirus monitoreo de sistemas críticos entonces ahí uno se da cuenta que esto no es una competencia entre uno y otro es saber en qué nivel está uno y es probable que muchos de los ejemplos tasks parallel que indiqué aquí por dentro tienen módulos que son data parallel ¿ok? por eso es importante entender la combinación ya hasta aquí queda la clase y en la próxima vamos a ver lo que es la librería Accelerate de Haskell que permite programar soluciones tanto para CPU como GPU en el mismo código sin cambiarlo eso va a ser súper interesante nos vemos chicos vamos a ver vamos a ver Gracias.